¿Cuál es el trato personalizado a cada cliente? Como autónomo suele haber dificultades a la hora de financiación. Sin embargo, el Carghi ha digitalizado todo este procedimiento, por lo cual lo tenemos mucho más fácil, eso sí, sin dejar de lado un trato personalizado a cada cliente. Lo que realizamos en este centro son tratamientos a nivel estético, tanto corporal como facial. Tratamientos de adelgazamiento, con diferentes tecnologías, también a nivel de rehabilitación y recuperación de lesiones. Si destaco algo de Autonomous Express, es sobre todo la sencillez y la rapidez.